Claro, en Capitán Bermúdez están casi en el medio de la gran inseguridad que se vive en la ciudad de Rosario, en Granero, Belgorria o en San Lorenzo. Y este hecho en particular, como estamos observando con esas imágenes de dos policías que estaban allí en la puerta de este boliche casi de alguna manera de custodia, que recibieron disparos en sus piernas, vamos a decir, afortunadamente se encuentran fuera de peligro, ponen en eje también lo que está sucediendo a nivel de inseguridad, de violencia o básicamente de la noche. Han tomado una determinación y cuando decimos una determinación, no solamente en el boliche que todavía se está debatiendo en el inicio de esta semana qué va a pasar con el boliche, si es que funciona o no el próximo fin de semana, fin de semana largo también para todo nuestro país, sino también en bares, en restaurantes, en minimarket, en hamburgueserías, digo, lugares donde en general los vecinos, en este caso de Capitán Bermúdez, van a disfrutar, a recrearse o simplemente salir unas horas para despejarse. Bueno, ¿en qué horario estaban funcionando? En general hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, estamos hablando básicamente de estos rubros, de bares, de restaurantes, de hamburguesería, bueno, han tomado una determinación. En el marco de cuidarse y en el marco de estos hechos que estamos mostrando, no se repitan. ¿Cuál es la determinación que han tomado? Todo, absolutamente todo cierra la una y media de la madrugada. Reitero, va a cerrar toda la una y media de la madrugada, esto obviamente ha generado cierto signo de interrogación, tanto a las familias como a la juventud, de decir qué hacer, qué hacemos, cómo vamos a pasar las noches en este clásico disfrute que se puede llegar a tomar, pero es la medida que se ha tomado propia del municipio para controlar de alguna manera la inseguridad. Estuvimos nosotros hace algunos minutos aquí, en lo que es en Capitán Bermúdez, en el municipio, con respecto a esta decisión que, claro, pone una lupa, un eje o una opción ante todo lo que está ocurriendo en la noche de todo el sur de la provincia de Santa Fe, es una opción, es algo que puede llegar a replicarse en otras partes. Bueno, con respecto a esto estuvimos dialogando desde el municipio y eso es lo que nos decían. La decisión ya en el tema VAR, la decisión política está tomada de que a partir de las una y media de la mañana cierran todos, por lo menos hasta que se tranquilice y se normalice, ¿no es cierto? Ahora, hasta la una y media, y específicamente, ¿qué rubros son y qué horarios hacían anteriormente? Son hamburguesería, pizzería, restaurantes. Yo lo que te quiero decir es que nosotros acá tenemos que velar por la seguridad de 35.000 personas. Y los restaurantes, bueno, o bares, tienen que allanarse a la realidad y acompañarnos en esto, porque ellos son parte de la ciudad. ¿Hasta qué horario estaban funcionando antes de esta noche? Normalmente funcionaban hasta las 3 y media, 4. Según cuando se va al último parroquiano, cierran. Un antecedente para toda la región, esto, esta nota. Por lo menos esta determinación, hasta la una y media. Sí, hasta la una y media, exactamente. Nosotros tenemos que llevar tranquilidad a la población, porque realmente es una ciudad de trabajo. Simplemente tiene vida nocturna los viernes y los sábados. Después es una ciudad dormitorio, donde todo el mundo a la mañana sale a trabajar. Así que tenemos una convivencia permanente con la población, ellos conocen la realidad igual que nosotros. Y bueno, creo que todos están dispuestos a colaborar con la medida preventiva que hemos tomado, ¿no es cierto? Siempre en función de la comunidad.